Que tenemos, ahí está Darío Gómez, que está haciendo un gran esfuerzo, Darío Gómez. Pómalo a Darío Más, el primero. Darío Gómez está en la posición número 4, la casilla del PLD, que el PLD ocupa la número 2. Entonces, Darío Gómez, que está haciendo un gran esfuerzo, creo que lo está coordinando el doctor Alberto Díaz, si no me acuerdo, y tenía una actividad en el día de ayer ahí con parte de sus coordinadores. No sé, cuando yo dije que Junior en algún momento tendrá un jugárselo y decir, bueno, este es el mío, porque él tiene sus derechos, ya al final. Lo que él no puede hacer es que si una persona de la de él está apoyando a un candidato, decirle, mira, deja de apoyar a ese candidato y apoya a fulano, no. Ya él tiene que respetarle eso. Ahora, lo que está en libre, él le puede decir, mira, fóllame a fulano. Va a pasar, no sé si va a pasar lo mismo con Darío Gómez, de que Yaco, Yaco no se siente ni se ve, y no sé si está haciendo campaña y política. Yaco en algún momento tiene que jugárselo y levantarle la mano. No, esto lo estoy diciendo yo a Darío Gómez o a cualquiera de los candidatos. Yaco es un activo importante y tiene su base en el PLD. Entonces, Yaco en algún momento tiene que decir, ¿por qué? Porque el PLD aquí no puede dejar de sacar una posición, una posición no puede dejar de sacar. ¿A diputado? No. Un fracaso para Yaco otra vez. Si eso no pasa. Si eso ocurre, de que no saca un diputado, el que fracasa, hermano, es usted. Y el que queda mal otra vez es usted, líder. Entonces, usted va a tener que jugársela. Tanto con Darío Gómez, que está haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, que está movilizando el PLD. También tenemos aquí la otra, Máster. También tenemos a Miguelina Acosta, que está en la posición número uno, haciendo un gran esfuerzo, Miguelina. También está mi amiga, la otra también está, que no la puse. Bueno, ponme el otro ahí también, Ney Sánchez, que es el presidente del partido. Está en la posición número seis. Ney Sánchez, que está en la posición número seis. Y nuestra amiga que estuvo aquí recientemente se me pasó. Wow, no me va a perdonar ella eso. No me va a perdonar. Entonces, yo creo que en algún momento determinado, voy a preguntarle a nuestro invitado, ¿a quién está apoyando Fría? ¿A quién está apoyándolo Fría? Porque son... Bueno, está Mercedes Alonso y Aquilina, mi amiga Aquilina Figueroa, exactamente. Mercedes Alonso, no sé, Mercedes Alonso siempre ha tenido un proyecto a diputado, pero salió hace una semana. Una semana salió hace Mercedes Alonso. La voy a invitar la semana que viene aquí, porque a mí me gusta el equilibrio. Yo estuve aquí y también voy a invitar a la otra joven que pasó ahí, porque me gusta el equilibrio. Tengo un compromiso con Ney, pero no sé qué le pasó aquí a Mercedes Alonso, que salió tarde, 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 tarde. Así no se aspira. Bueno, vamos a...